a ver hola hermano jaja 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 soy mister ville el más... el cocodrilo más... el cocodrilo más roñoso más... ostia putas... mis sinónimos... donde se han ido? oh materialista... Juega un minijuego y te llevarás un premio. A para aceptar y B para ser un gallina. El juego es simple. Come más red yumblies, lo que quiera que sea, que yo. X para comértelos. Vale. Vale. ¿Puedo mantenerme pulsado y correr? No. Eso es malo. No os vayáis, no os vayáis. Esto es como lo de los topos, lo de aplastar al topo, pero en versión cocodrilo. Ah, mierda. No, yo lo he visto primero. ¿No te creas que el cabrón es fácil de vencer? No pierdes el tiempo, el capullo. Le saco uno de vez en cuando, si eso. Oye, pero esto dura media hora. No me lo empacho. Mierda. Corre, corre. Vamos. Sigue el circuito de los bichos rojos. Jódele uno. Venga, dos de ventaja. Nada puede salir mal, mierda. Toma, logro. Me ando... Ah, se ha terminado, menos mal. Bien, le he ganado. Te has perdido comerme yumblies. Ah, solo has ganado el modo fácil a jugar difícil que es... Ah, cómete a los rojos y evita a los amarillos. Tres, dos, uno, ya. No me da opción de sí o si no. Vale. Espero que la inteligencia artificial del cocodrilo no haya cambiado. No lo hayan hecho de verdad más difícil. Así no me voy a cagar en la puta. Eh, uh, madre mía. Esto de rata. Ah, mía. Tío, esto... Estoy... No sé si es que ha llenado esto de aceite de repente el suelo porque de repente me escurro. En todas las esquinas. He perdido el control totalmente. Parece que voy patinando sobre hielo. Lo último de Nintendo o no? ¿Qué es lo último de Nintendo? Porque ya puede ser cualquier cosa. A ver, solo hayan... Ah, no vale. Se están poniendo nada más que a él. Corre. Pequeño pero rápido. No. Recorta en la curva. Vamos. Qué cabrón, me la ha quitado. Ah. Tenía la calle de dentro. No vale. Le he ganado. No sé ni cómo. Ah. Pequeño y verde suertudo. Ahora suelo comerme lo que aparezca arriba de... Arriba en la pantalla. Excelente. Bien. Rojo. La música mola. Anda, si puedo saltar. Eh, ¿qué más? Amarillo. Vale. Ahora que hay un montón. Me gusta. Imagino que si me como lo que no me quitarán puntos. Pero, tío, él me está partiendo. Y no sería más fácil un combate a muerte y que gane el mejor. Me he cansado. Ah, que ha cambiado el color. Vale, pierdo tiempo. Y supongo que me arranca hasta un punto. Ah. Amarillo. Bueno, esto lo voy a tener que repetir. Ya es evidente. Ah, es que voy a intentar ir nada más que delante de él a quitarle... Por lo menos son solo dos colores. Eh, un momento. ¿Voy ganando? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Empate. Ah, no vale. Un otongazo. Empate. ¿Y si empatamos qué? Ah, claro. El... Gano yo porque hemos empatado. No vale. Las normas de jugar en casa no valen. Eh... ¿Echamos otra o cómo va la movida? ¿Te vas a rasgar? ¿Eres un gallina? Vale. ¿Quieres probar otra vez? Eh... A para jugar, B para tocar los huevos... Intentemos el último. Por lo menos no hay que repetir las tres rondas. Vale, ahora estaré atento. Amarillo. Eh, lo de... Bueno, lo de... Ah, lo de... Pero eso no es la última de Nintendo. Eso ya tiene algún tiempo. Lo de la publicidad en los videos. No hay ningún amarillo. Ahora... Ah... Joder, se me escondió. Apuesta para mí. Bueno, ¿qué tongo es este? Nada. No, no morda. Lo de la publicidad de Nintendo lleva ya un tiempo. Pero eso no es la única compañía que lo hace. Lo que pasa es que es la que más publicidad ha tenido. Porque es Nintendo. Yo creo que la cosa es que... Ahora te he ganado. Ahora te he ganado. Oh, gracias a Dios. Mister... Nunca pierdo. Nunca he perdido antes. Greeny puede tener el... Sí, sí. El verde puede tener el premio. Muy bien. Ahora... Tengo un nuevo... Un nuevo desafío. Si no estás... Vale. A ver. No, no, no. No me interesa. Me ha dicho el capullo este. Que tiene un nuevo minijuego. Que gana tres veces. Si gano tres veces. O los tres siguientes juegos. Me llevo tres vidas. Y si no. Cada vez que pierda. Me quita una vida. Pero si no me va a dar ninguna pieza. Le van a dar por culo cien veces. O sea que... No me interesa. Me voy. Lo de... Vale. Lo de Nintendo y el copyright de los vídeos. Esos que han metido ahora la... Lo típico. Imágenes, sonidos y todo eso. A la base de datos de YouTube. Y el robot les... Les reconoce el contenido. Y sale... Y les sale... Lo marca como lo de que la publicidad... La pone Nintendo. Y los beneficios de la publicidad los pone Nintendo. Pero yo creo que no tienen un poco mucha idea de lo que han hecho. Porque el beneficio que vayan a sacar de vídeos es nulo. O sea... Con respecto, quiero decir, a lo que ganan ellos usualmente. Y... Y va a conseguir que... Creo que... Creo que es cosa de... Creo que es una cosa automática. Estoy bastante seguro. O que... O que... Ellos, hombre. Ellos... Es evidente que han puesto su... Su contenido en la base de datos... A sabiendas. Pero que... Yo creo que no... O no saben muy bien qué significa lo de... Lo del copyright o eso. Y... Yo tampoco sé exactamente muy bien cómo funciona. Pero yo creo que no les beneficia en nada que... Que salga eso. La imagen como de que quieren ellos llevarse... La publicidad. O poner ellos la publicidad para llevarse el beneficio. No sé... Cómo destransformarme. Pero creo que estar en cocodrilo ya no me sirve para nada más. Voy a golizmear un poco más. Pero creo que ya no hay nada que me haya dejado por ahí. Voy a ir por ahí. Que me he ido. Pero... Lo de... Eso. Uh, hay una tortuga gigante. Ah. No quiero pelea. No quiero... No, no he vuelto. Soy un cocodrilo. Antes soy un oso. Dios de la mierda. Racismo. Buenos días. Vengo a por sus notas. El... Uh, mira, un dinjo. Voy a cogerlo ya. Lo de... Eso. Supongo que sea de los últimos juegos. Te reconoce que el contenido... O sea, pues, imágenes, sonidos... Sobre todo es con la música. Es como lo es. Como va mucho que te reconozcan el... El contenido. Y te pongan la publicidad de ellos. Pero no pasa solo con Nintendo. Pasa con... Un montonazo de empresas. Con todo el puto mundo. Ejemplo. El... Para el anuncio del live stream. De... De retrocesis rampaje. Yo utilizo la canci... La pongo de fondo. La música del... De la pantalla del título. Del retrocesis rampaje. Que mola bastante. Y eso me pone publicidad. Me reconoce el contenido. Y me pone publicidad. Yo en los anuncios no pongo publicidad. Porque esto es tría. Es un anuncio que voy a dejar puesto... ¿Cuánto? Dos... Dos horas. Tres horas. Como mucho. Y que luego voy a eliminar. Es tontería. Pues me pilla la publicidad. Y me pone... Me pone la publicidad de... Del que sea que tenga los derechos de la canción. Del título del retrocesis rampaje. Con lo de Nintendo es lo mismo. Y eso es... A veces te lo pilla. A veces no. Pero le ha dado la casualidad de que... Últimamente. Estos últimos dos meses. Creo que es. Le ha pillado el contenido de... Cosas de Nintendo. De los últimos juegos de Nintendo. A la gente que suba cosas de Nintendo. Pero... Pero eso no le interesa. Sobre todo porque es automático. Es un sistema... ¡Uh! Hay dos. Es un sistema que es automático. Eh... Hay... Reviews y cosas así. Que han salido de Nintendo. De los últimos juegos no sé. Creo que son de... De qué. De el... De los de la 3DS. Y... Y el de la Wii U. O algo así. Creo que son... Los últimos juegos de Mario. O alguna cosa así. No me he enterado muy bien de qué vídeos han sido. Ni cuáles. Pero... Creo que hay... Alguien ha dicho que... Gente que ha hecho análisis y cosas así. Que son análisis. Eso no es... Es publicidad. Para Nintendo. Les han... Les ha salido eso. De que la publicidad la pone Nintendo y eso. Y hay gente a que no le importe. Y hay gente que le fastidia. Porque hay gente que se dedica. Exclusivamente. Como trabajo. Hacer vídeos. Entonces. Eh... Es... Eso nunca es bueno. Que... Que lo de... Que hagan lo de la publicidad. Pero yo creo que es una cosa automática. Y que no saben muy bien cómo les va. Creo... Pasó algo similar y luego lo acabó cambiando. Acá. Creo que fue con Riot. Con el... Con el League of Legends. Me parece que hubo algo de eso. De que los vídeos salían lo de la publicidad. No, no quiero morderle. Quiero transformarme en... En... En eso otra vez. Creo que salió alguna movida de eso. Creo que lo... Que lo echaron para atrás. Pusieron el sistema para... El sistema de... Subir el contenido a YouTube. A la base de datos de YouTube. Para que se reconozca. Que... Que contenido es... Es eso. Para reconocer que vídeos son de su juego. Y cosas así. A ver. No tiene que haber cogido esto. Tengo que activar el interruptor. Bueno. A ver básicamente. Me parece que pasó con League of Legends. Con Riot. Metió la base de datos de YouTube del juego. Y luego le salió... Que eso. Le ponía publicidad automáticamente a la gente. Que subía cosas de League of Legends. Y luego lo cambiaron. Para que... No saliera la publicidad automáticamente. Que por derecho. O sea que automáticamente. Por defecto. Quiero decir. Lo que saliera era que... No hicieran nada. Ellos. La base de datos reconoce que es del League of Legends. Pero no manda aviso de copyright ni nada. Pero ellos sí controlan... Que en... Cuántos vídeos. Digamos. Porcentaje. Cuánta gente sube League of Legends. Y cosas así. Creo que era algo... Creo que era la intención que tenían. Reconocer cuántos vídeos había de... En YouTube de League of Legends. Y cambiaron esa opción. Probablemente si YouTube... Si no se da cuenta de las consecuencias que tiene lo de la... Lo de... Lo del copyright. Si no lo han hecho intencionalmente. Que no creo. Oye. Esto ha durado menos que antes. Bueno. Pues que me muerdan un poco las patillas. Joder. Me quedan dos de vida nada más. No sé cómo me las apaño para tener siempre poca vida. Lo cambiarán. Evidentemente seguirán estando en la base de todas las cosas. Pero... Pero que no salga automáticamente lo de la publicidad. Porque yo te digo. A Nintendo le importa cuatro huevos. El beneficio de la publicidad. En... En YouTube. No tiene... No tiene sentido. El beneficio que se llevan es... Nulo. Prácticamente. Ah. Me gustaría poder atacarte. Pero no puedo. Estúpido bicho. Estúpido bicho. Estúpido bicho. Vale. Bien. No se ha enterado. Ah. Menos mal. A ver. El cocodrilo este. Imagino que habrá que hacer algo más con él. Pero no me habla ni nada. No entiendo todavía qué hay que hacer. Y por aquí he visto... Que se puede subir. Que era lo que quería hacer. No sé por qué me he echado para atrás. Por aquí arriba hay cosas. Ah. La tortuga. Ahora iré a la tortuga. Es verdad. Hay un Jinjo por aquí. Vale. Perfecto. Pero bueno. Ya te digo. Hay mucha gente... Ah. Me falta el verde. Hay gente que le está haciendo ahora la... El... Bueno. Es que va a ser curioso. Pero con la historia esta del copyright que no llega a entender muy bien la gente. Porque ya te digo. Hay gente que dice... No. Es que van a borrar los vídeos de Nintendo. Es que van a banear a la gente de YouTube. Y cosas así exageradísimas. Que no van a ocurrir porque es una cosa automática. Es el robot de YouTube. De eso ya os lo digo yo. Me gustaría poder matar a estos bichos. Pero antes no parecían por la labor. Vale, vale, vale. Ya volveré. Ya volveré cuando tenga más pira. Se han pasado aquí una barbaridad. Intento aplastarlos. Pero no me han dejado. Y no quiero jugármela. Vale. No sé si es la mejor idea ponerme aquí a plataformear con uno de vida. Encima de agua con pirañas. Pero vamos a hacerlo de todas formas. No. A ver. Vamos. Que ya te digo. Lo de... Lo de que el copyright en los vídeos no es nada nuevo de... De ayer ni de hoy. Vamos. Es una cosa que llevan a todas las compañías desde... Tiempos inmemoriales. Del Battlefield 3 creo que... Tengo algunos... Algunos... Con lo del... Contenido ya digo. Lo de... Lo de la... Lo de la canción del... Del rastro de rampaje. Del anuncio de que dura un minuto a lo mejor. Del... Del live stream. No me gusta. Que el ukanbongan esté ahí arriba. Porque no sé cómo llegar. Y... Y me puedo caer. A ver. Probablemente si rompo esto... Efectivamente. Me sale esto. Vale. La idea está clara. ¿Será posible que lo salta por encima? A ver. Si lo hago desde aquí... Dios. Que no me caiga. Joder. Ah. ¿Será posible? A ver. Un ukanbongan. Ven aquí. Tío. Es ridículo. A ver. Aquí al límite. Vale. Menos mal. Hecho. Estoy aquí jugándome la vida. Y la existencia. Eso sí. Aquí tiene que haber... Esto es lo más alto de la partida. Tiene que haber... Una pieza. No falla. Lo más alto de la partida... En un plataformas... De estas de coleccionar cosas... Tiene que haber algo. Siempre hay algo. Vale. No tirarme así otra vez. Voy a ir para allá. ¿Dónde coño habrán metido aquí la vida la gente? Podría matar a la abeja esa... Pero me puedo jugar la existencia. Quieto cámara. Voy a pasar de estos. Aquí no hay nadie. Es mentira. He vuelto al cocodrilo. No sé cómo me las apaño. No quería volver aquí. Quiero ir por donde la tortuga. Que me parece que había... Me parece que había vida. Ahora. Esos van a estar por ahí fastidiando. Ah, mía. Se han vuelto. Ah, mierda. Han salido inmediatamente. No les he engañado. Cámara. Quiero irme. No. Salto de feno. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Es que como pegan salto... En medio del salto... Dicen que darles. Vale. Por aquí. Ya que estoy voy a conseguir una nueva pieza. Sí. Ah, mira. Hay vida justo ahí al lado. Si consigo llegar ahí arriba lo tengo hecho. Ah, mierda. Tiene tiempo. Ah, mierda. Tengo que ir en modo... En modo pollo. Vale. Que le den por culo a la pieza. Ahora. No creo que me dé tiempo ni de coña ya a llegar. ¿No? Uh. Hola. No me mordáis. No me mordáis. No, no morder. Bueno, me voy a enfrentar a estos. Esta es, sí. Desde las alturas. Joder. Igual ni me esquivan. ¿Algún día? ¿Algún día? Bueno, ande, ande. Ehm. O no. Míralos ahí. Me van a atacar. Uh. Lo he atrasado. Oye, ¿os vais a morir alguno? Solo por preguntar. Gracias. Joder. Se han vendado dos amigos. Se pueden usar, se pueden usar, se pueden usar Dora. A ver. Se suele recordar como era. Mezclar las canciones. Ah, eres demasiado fuerte para nosotros. Toma nuestro oro, vale. Gracias por vuestro oro. Gracias por el consejo. The book can swing en inglés. Thank you for the info.